La doctora Rita González nos dice hoy cómo evitar las migrañas causadas por la autointoxicación. Al limpiar el intestino el cuerpo puede reciclarse, puede desintoxicarse y podemos sentirnos mucho mejor. Algunas personas padecen de dolores de cabeza o de migrañas crónicas a las cuales ya se acostumbraron porque no les han encontrado una causa neurológica o de otro motivo. Y es que la persona en realidad lo que tiene es una autointoxicación. Cuando hace el tratamiento logra eliminar esa intoxicación y empieza a sentirse muchísimo mejor porque los dolores de cabeza o las migrañas empiezan a disminuir hasta que desaparecen. He tenido pacientes que han padecido este tipo de trastornos, han estado muchos años padeciéndolo y luego del tratamiento lograron eliminarlo por completo y no han vuelto a tener recaídas. La persona que tiene migrañas o cefaleas frecuentes no puede dar el 100% de su rendimiento en ningún ámbito, mucho menos en lo laboral que requiere mayor concentración y mayor dedicación. Por eso cuando la persona logra revertir esta sintomatología recupera su calidad de vida porque puede dar tiempo de calidad en el momento que sea, ya sea en su trabajo, en su casa, con su familia sin estar con ese padecimiento permanente que no le permite desarrollarse por completo. Por eso es muy importante que las personas que tienen este padecimiento puedan utilizar la hidroterapia de colon como un tratamiento efectivo para poder beneficiarse y cambiar mejorando su calidad de vida.